Bueno, nos acompaña el doctor Pablo Paolazo, que lo hemos invitado para que hablemos sobre las migraciones que se dan dentro de las comunidades de Tucumán. Obviamente no es ajena a esto. ¿Cuál es el fenómeno que se produce en la provincia? Bueno, ¿qué tal, Pedro? Un gusto estar acá. Las migraciones reconocen, digamos, una larga historia en Tucumán. Bueno, el hecho, tal vez el hito más conocido, son las migraciones que se produjeron después del cierre de los ingenios en la década del 60, durante el gobierno de Honganía. Pero en los estudios que nosotros realizamos, uno ya puede observar que ese tipo de migraciones ya se estaban produciendo cuando se hace el tercer censo nacional, que es el censo de 1914. Inclusive los departamentos donde estaban instalados los ingenios, nosotros observamos que los saldos migratorios, que es una forma de medir la migración, son negativos en esos departamentos. Y ahí empieza además otro proceso que lo estamos viviendo hoy en día, que tiene que ver con la concentración de la población que tiene Tucumán en el principal aglomerado que es el Gran San Miguel de Tucumán. Y ese es un proceso que prácticamente, digamos, ha tenido fluctuaciones, pero es un proceso que no se detuvo y que ya reconoce más de 100 años. Pablo, ¿por qué migra la gente? Bueno, desde la teoría más básica que hizo un norteamericano que se llama Everett Lee en 1966, él decía que la gente se iba desde un lugar donde percibía situaciones negativas hacia otro lugar donde percibía que podía encontrar situaciones positivas. Y en el medio encontraba una serie de obstáculos. Eso lo podemos traducir, por ejemplo, en la Argentina, que tuvo la migración masiva de ultramar de los italianos y los españoles. Mi abuelo era italiano. Y uno de los grandes obstáculos que, por supuesto, cuando salieron de Italia no tenían para comer, literalmente no tenían para comer. Ese era el menos del lugar que expulsaba. Pero tenían por delante el idioma, el mar, tenían muchos elementos, digamos, que le impedían llegar a este otro lugar. Y, sin embargo, todo eso se minimizó ante el más que tenía la Argentina en ese momento. Y esto es lo que pasa con el migrante. El migrante percibe que en los lugares de acogida va a tener mayores posibilidades que en los lugares de donde partió. Y eso no necesariamente es así, porque el resultado que nosotros vimos, sobre todo a partir del cierre de los ingenios, fue la aparición de un fenómeno nuevo en el área urbana de San Miguel de Tucumán, que fueron las Villas Miserias. Es a partir de ahí que nosotros empezamos a documentar la presencia de las Villas Miserias en Tucumán. Claro. Que se arman estos conurbanos, esto que está cerca de las ciudades, ¿no? Bueno, las Villas hoy ya no están en el área periférica. No. La tenemos a 10 cuadras de la clase Independencia. Claro. Esta es la realidad, ¿no? Y además... Sí, claro, es una ruptura de la urbanización que tiene la ciudad, pero ya están integrados. Bueno, a ver, como la Villa Miseria hay otras rupturas, las urbanizaciones cerradas, los countries, como las conocemos habitualmente. También, cuando se construyeron las estaciones ferroviarias a fines de entre 1870 y fines del siglo XIX, también eso rompió la estructura de la ciudad, porque son áreas por las cuales no se puede transitar y eso le quitan conectividad a la ciudad, precisamente. Bueno, con este tipo de urbanizaciones también pasa exactamente lo mismo. Las Villas Miserias generan este tipo de situación también en la ciudad. Y es algo que, para que la ciudad funcione, digamos, de alguna forma, hay que hacer un trabajo y es un trabajo realmente importante que hay que hacer. Para que tengas una idea, Tucumán, entre 1990 y 2015, que nosotros lo medimos, duplicó su superficie. Duplicó la superficie. ¿En qué sentido? Duplicó la superficie física. ¿Ah, sí? En hectáreas, en cualquier medida, digamos, de superficie, la ciudad duplicó su superficie. Y aumentó la población, aumentó un 50%. Claro, crecimiento enorme. Yo siempre les cuento a mis alumnos, viajo frecuentemente, trabajo con colegas austríacos en Innsbruck, en Austria. La ciudad de Innsbruck tiene la misma población desde 1960, 115.000 habitantes. Estos son fenómenos... Entonces, eso es lo que estamos... Claro, ¿son fenómenos más bien latinoamericanos o también...? Son fenómenos, principalmente latinoamericanos. Latinoamericanos. Es decir, nosotros vamos a encontrar ciudades que crecen a ese ritmo dentro de América Latina, que tiene que ver con este factor, principalmente, con el factor migratorio, donde la gente percibe que va a tener estas mejores condiciones en la ciudad, que no necesariamente sucede, como estamos viendo. Bueno, esto viene, antropológicamente, me imagino que viene desde cuando eran nómades, que iban a lugares donde sentían que había mayores posibilidades de alimentación. Bueno, claro. Los lugares donde se fundan las ciudades, tal vez podríamos preguntarnos por qué las ciudades del noroeste, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, se fundaron en los lugares que se fundaron. Y realmente hay razones de peso, ¿no es cierto? Primero, algo que es básico para el ser humano, que es el agua. ¿Qué es el agua? ¿No es cierto? Sí. Entonces, esa es la primera cuestión. Y después, bueno, cuestiones más que tienen que ver con la geopolítica. ¿Por qué los españoles fundaron aquí en Tucumán? Bueno, porque era un puesto de avanzada en el camino real, ¿no es cierto? Sí. Para controlar un área, un territorio determinado. Y acá todos sabemos que en el área de Tucumán, además, la dominación de los pueblos originarios, de los calchaquíes, demoró más de un siglo. Es decir, no fue una tarea fácil para los españoles ese tipo de dominio. Entonces, bueno, la ciudad tiene esa característica. Y después va creciendo por diversos motivos. Hay ciudades que tienen, digamos, un corazón comercial, otras ciudades más especializadas en los servicios, otras ciudades especializadas en la logística. Y eso genera determinado tipo de crecimiento dentro de esas actividades. Pablo, Paula, yo lo que observo es, cuando hay elecciones, ¿cómo cambian la cantidad de habitantes que votan en los distintos municipios? Pero entonces, en algún momento me di cuenta que Cervabuena había tenido una explosión, que Banda del Río Salía había tenido una explosión migratoria, como también Tafi Viejo. Bueno, claro. La capital ya prácticamente tiene el 99% del área urbanizada, el departamento capital, ¿no es cierto? Sí. Y entonces ya no hay mucho más espacio para avanzar, salvo que haya un cambio en el uso del suelo, que también lo vemos, por supuesto. ¿Cambio en qué sentido? Claro, de que se cambie, por ejemplo, un área que era residencial a un uso industrial y viceversa. Un área que era industrial que se la cambie para un uso residencial. En la década del 90 hemos visto en el área central de Tucumán lo que se conoce como un proceso de reurbanización. Todos los edificios que se empezaron a construir, que hoy lo estamos viendo en el eje de la avenida Mateluna, por ejemplo, donde había una vivienda, ahora hay una torre y hay 50 viviendas. Claro. Entonces, ese proceso también es un proceso de densificación. Claro, donde había una vivienda unifamiliar, una zona familiar, hoy ahí viven varias, pues se construye hacia arriba. Exactamente. Entonces, bueno, las áreas de mayor crecimiento en los últimos años son estas que mencionaba, precisamente porque también hay áreas vacantes, y hay un crecimiento diferencial. ¿Quiénes van a vivir a Yerbabuena? ¿Quiénes van a vivir a Banda de Diosalí? ¿Quiénes van a vivir a Tafi Viejo? Es decir, no es el mismo grupo social el que va a cada uno de esos lugares. Y el crecimiento que está teniendo la ciudad, digamos, está generando un montón de conflictos, una gran cantidad de conflictos, tanto sociales como ambientales. Claro. La construcción, por ejemplo, sobre el área pedemontana está modificando las áreas de recarga de los acuíferos, está modificando las escorrentías. Nos sorprende ver que cuando hay una gran tormenta, muchas áreas se inundan, porque la construcción de las nuevas urbanizaciones lo que hizo fue modificar las escorrentías. El normal desagüe que tenían las aguas de lluvia. Vemos los canales que están rebalsando, por supuesto. Todo esto tiene que ver con la acción que hacemos nosotros sobre ese espacio. Claro, lo que estás diciendo es que toda presión demográfica tiene un impacto ambiental, por un lado. Y es que no se hace de manera ordenada. Es lo que no está sucediendo. Acá, fíjate, Pedro, vos cruzas el camino del Perú y lo que podés hacer de un lado, en Yerba Buena podés hacer una cosa, y en la capital, lo que podés hacer en Yerba Buena no lo podés hacer. Y esa es la forma, digamos, y la ciudad está conformada por varios municipios y comunas. Son aproximadamente 17 unidades administrativas que tiene cada una un jefe comunal y un intendente. Cuando lo lógico sería que haya menos, ¿no? Porque es casi una misma realidad. Y además, ¿qué es lo que sucede? Los municipios pueden generar licencias de taxi. Cada municipio tiene su servicio de taxi, por ejemplo, el transporte público. ¿Qué pasa con el servicio de recolección de residuos? ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, afortunadamente hay ahora un consorcio que es una de las formas, ¿no es cierto? Si no podemos generar un macro gobierno, ¿no es cierto? Un gobierno del aglomerado como un todo, que sería la forma correcta, digamos, por lo menos hacer estos consorcios que se encarguen de ciertas tareas en común que tienen todas estas unidades administrativas. Claro, claro. Sí, acuerdos. O de pronto formar organismos supraestructurales que puedan manejar, ¿no? Exactamente. Eso sería lo ideal, digamos. Pero, bueno, ahí viene toda la cuestión del consenso político, ¿no? Claro. Para lograr ese tipo... Todo un desafío que tiene toda la sociedad cuando tiene estos fenómenos. Y más en una ciudad que crece al ritmo que te estaba mencionando. Sí. Es decir, con cifras elevadísimas de crecimiento. Sí. Evidentemente que el uso del suelo es un tema complicado, que no se puede dejar pasar por alto porque después vienen los hechos consumados que generan mayores dificultades a las que tienen todos los aglomerados. Bueno, exactamente. Todas las urbanizaciones informales que hay, que es el término técnico con el que se conoce lo que nosotros llamamos Villas Miserias, o sea, son urbanizaciones informales, durante una época lo que se hacía era relocalizar. Y relocalizar... Imagínate que vos estás viviendo en un lugar durante 20 años y tenés toda tu vida armada. Sí. Y alguien viene y dice, Pedro, te tenés que ir a otro lugar. Así, de la noche a la mañana. Y uno tiene que empezar a reorganizar y a reordenar todo su esquema de vida. Y esto es lo que pasa también con esas familias. Entonces, hoy en día se tiende más a consolidar lo que ya existe. Claro. Es lo que están haciendo ciudades ejemplares como Curitiba en Brasil o Medellín en Colombia, por ejemplo. Es decir, hacer que esas urbanizaciones informales pasen a formar parte del tejido urbano, pero pasen a formar parte del tejido urbano de una manera orgánica. Claro. De una manera adecuada. Y no como el gobierno decide que tiene que ser, sino como la gente decide que tiene que ser. Es decir, la participación de la gente hoy en día es vital para que eso suceda. Bueno, y aquí estamos, nosotros estamos recién empezando con esos procesos. Parte del grupo de trabajo que yo dirijo está trabajando en Tafi Viejo, por ejemplo, con este tipo de empresas. De proyectos, claro. De proyectos. Para lograr que todas estas urbanizaciones logren consolidarse, pero que se consoliden de una manera adecuada dentro del tejido urbano. Claro. Que respondan a las expectativas de la gente y también a la lógica que tiene... Exactamente. ...de la sociedad, ¿no? Exacto. Ahora, qué interesante esto, porque tiene que ver con estos procesos migratorios que para tratar de evitar problemas de convivencia y problemas, tema del medio ambiente, servicios públicos... Bueno, tenemos que tener en cuenta que el migrante viene de un lugar donde tenía un cierto comportamiento. Sí. Y ese comportamiento se traslada al lugar, esas prácticas culturales que tiene el migrante se trasladan también al lugar donde migran. Entonces, esa incongruencia que nosotros vemos a veces entre el comportamiento urbano, entre comillas, y estos comportamientos que tiene el migrante, que tal vez viene de un área rural, donde está acostumbrado a otro tipo de prácticas, bueno, ese es uno de los conflictos, y es un conflicto muy importante. Claro. Es un conflicto muy, pero muy importante, que a veces no se lo tiene en cuenta. No. Y, bueno, es una tarea bastante difícil, digamos, para el propio Estado, que no cuenta... El Estado tiene los cuadros técnicos para poder solucionar, pero no tiene el presupuesto para poder hacerlo. Claro. Ante un crecimiento tan grande, no puede dar respuesta a estas condiciones que se le imponen de una manera acelerada. Para que la gente entienda, vos lo que decís es que aparte de la fractura económica que uno a veces ve, está la fractura cultural y la fractura urbanística. Exactamente. Y que hay que tratar de evitar la mayor cantidad de conflictos, porque en realidad lo lógico es tratar de que cuando surge un conflicto, solucionarlo y que la convivencia nunca se pierda. Exactamente. Porque tiene que ver con la calidad de vida. Y además con el destino de toda sociedad, la convivencia. Por supuesto. Y además nosotros tenemos una característica que está mezclada la urbanización informal con el country y con la vivienda unifamiliar. Nosotros no tenemos, como sucede en otros países de América Latina, donde todos los countries están concentrados en un lugar, las villas miserias están en otro lugar. Nosotros no tenemos esa característica. Entonces, eso también dificulta un poco más la convivencia. Pero también nos hace un poco más, que tengamos más, no diría que seamos más integrados, porque no somos totalmente integrados, pero que tengamos una variedad, digamos, social más interesante. Claro, claro, que seamos más diversos. Y el desafío de la convivencia es mayor. Pero igual es interesante. Pablo, muchas gracias por venir a contarnos esto y analizar este tema. Un gusto. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o cccgo.